qué tal amigos hoy les quiero hablar de un tema este que hablar es un tema que me han escrito para hacerme una pregunta respecto a que les hable sobre tres dinámicas tres tres dinámicas y sus funciones a qué me refiero de tres dinámicas son tres dinámicas muy importantes que siempre hemos usado en el audio como lo es el compresor el límite y el gay el gay conocido por muchos como compuerta una compuerta para qué se usa y cuáles son sus funciones de estos instrumentos bueno como pueden ver ahorita yo voy a tengo aquí un ejemplo sencillo un ejemplo donde les voy a hablar de tres parámetros tres funciones de estos de estas dinámicas para qué son y para qué sirven empezamos con la más básica la más básica realmente viene siendo un límite un límite como lo dice la palabra límite es realmente yo lo podría decir como un ladrillo cuando nosotros tenemos el main master el master de aquí de componer de este lado normalmente se acostumbra a que al master le pongamos pues un último toque que viene siendo su acualizador y su límite y su límite como trabaja un límite realmente lo que hacemos en el límite es que no dejamos que pique a cero que pique que pase que que pique rojo realmente entonces cuando tenemos un límite puesto lo único que hacemos le decimos necesitamos que limites un punto un decibel o hasta dos de compresión o sea no de compresión sino un ladrillo es un ladrillo que no va a dejar pasar ningún golpe después de donde lo decidamos poner así de fuerte es un límite aparte de que te da un volumen eso sin duda nos da un volumen para cuando buscamos un tipo de masterización eso es lo que es un límite dejar que la señal fluya y al final del golpe aquí arriba no dejamos que pique cero eso es un límite como lo podemos en este programar muy sencillo lo programamos bajo un insert este en un insert lo podemos programar aquí en el en el main y de ahí le decimos que queremos nada más que que nos limite un decibel o dos decibeles antes de que pique cero y se programa así de fácil y nos da un volumen más potente con esa fuerza pero no dejando ya que pique máximo máximo volumen aquí ya no deja que pique automáticamente que distorsione esto lo usaríamos en vivo claro que sí es una de las cosas muy importante que se programa en vivo porque lo digo muy importante de repente si tú eres dueño de un equipo y van a usar tu equipo digamos tres cuatro grupos yo recomiendo que le pongas a tu a tu favor master le pongas un límite donde tú puedas limitar esos golpes que algún pico pueda pasar de cero y puede dañarte el equipo y alguna hasta una desconectada de de cable o algo te pueda dañar el equipo o sea siempre va a haber un límite donde no deje pasar esa distorsión para protección de tu equipo en en vivo eso sería en vivo se puede usar en vivo o se puede usar en un estudio para cuando ya tienes tu disco tu más tu master ya preparado antes de que subieras a las redes sociales o sacar tu disco lo que vas a hacer con él es recomendable para eso es un límite recuerden se programa en yo lo programo aquí en el master para máxima salida pero limitando un decibel hasta dos decibeles antes de pegar a cero eso es realmente lo que es un ladrillo es no deja pasar el golpe de ahí para eso es su función realmente de un límite de repente me podrían preguntar lo puedo usar en cualquier canal si también lo puedes usar en cualquier canal un ejemplo les voy a dar un ejemplo sencillo tenemos un bajista este sería un bajista aquí no hay límite pero no importa más voy a dar un ejemplo este es un bajista donde de repente este bajista tiene muy buena dinámica está tocando bien pero hay unas cuantas canciones donde él decide hacer un tipo de slab ese tipo de juego que se hace con el bajo el slab mentado slab donde si tenemos una muy buena señal nos puede llegar a picar rojo entonces ponemos el límite el límite que le llaman y nos daría 5 4 3 no sé cuántos decibeles quisieran ustedes antes de que picara a cero antes de que llegue a distorsión entonces a lo mejor su señal siempre va a estar muy buena aquí en cero pero de repente con el slab se puede llegar a subir a más o 6 más 7 qué sé yo yo picar en 5 incluso picar en rojo entonces queremos que no pique en rojo y que se mantenga un límite y eso es realmente lo que es un límite y hablemos de la otra dinámica que es muy importante que es un gay un gay un gay es una compuerta una compuerta respecto como lo dice su nombre es una puerta que queremos abrir y cerrar a una velocidad y que usaríamos un gay yo lo acostumbro usar en un en un kick en un bombo en una pata en un bass drum como le llaman para que se usa un gay como lo vuelvo a repetir es una compuerta el cual vamos en la clave máxima en una compuerta viene siendo el ataque y el release y muchas veces también el hold cuánto tiempo lo queremos sostener cómo funciona esto de lo que es el kick muy sencillo les voy a explicar normalmente tenemos un tresco el tresco lo queremos tener en una dinámica entre qué sé yo 25 25 o 30 decibeles es un gay que se recomienda en más o menos en ese y especialmente para el kick en ese tipo un tresco que se recomienda que no tengo en 30 decibeles y el ataque sería en uno dos o tres milisegundos algo rapidísimo el release aquí no aquí tengo opciones de manejar el release que viene siendo cuando vamos a cerrar la puerta que tanto espacio que tan despacio quiero cerrar la puerta dependiendo aquí es algo muy interesante yo estoy cerrando la puerta 1 179 milisegundos quiere decir que si el abro rapidísimo lo estoy cerrando un poco más espacio que como la abre haciendo lo que sé que se sostenga un poco esa dinámica en 50 milisegundos que quiere decir porque está así de rápido porque este que que tengo aquí puede tener frecuencias de bajos muy resonantes muy pero muy resonantes que puede estar resonando de más entonces quiero que cuando el ataque abra el que cuando el kick pegue y se abra la puerta me lo cierre en en casi como quien dice 200 milisegundos así así o sea a una abierta y una cerrada luego luego para que yo pueda apreciar el kick pero no me dejes resumando esas frecuencias bajas porque si yo este que que tengo a 180 milisegundos lo dejo que se abra a un segundo se va a viciar se va a viciar va a estar zumbando me se va a cerrar pero va a durar un segundo en cerrarse entonces lo que quiero hacer yo pero es buscarle un un pues una dinámica donde quiero que cierre que se oiga el kick pero a la misma vez que lo cierre para que no se se quede resumbando si yo dejo el kick así de abierto va a resumbar va a ser tum y va a resumbar entonces yo quiero que haga un kick que pegue tum pero que no deje resumbar esa frecuencia de bajos no le quiero quitar los bajos me gusta como suena el kick entonces quiero que tenga esa resonancia entre 200 180 algo así por eso es el release importante que encuentremos el tipo de golpe que queremos ver aquí el recuerden el gay el gay realmente se maneja en un threshold en un threshold digamos de 30 decibeles con un ataque lo más rápido que se pueda y un release donde podamos tener un control de entre 180 175 milisegundos hasta 200 algo así pero siempre contó siempre tengamos un control de un de un hold digamos en este caso lo tengo a 50 milisegundos eso es para que no me resumbe no 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 sea no se quede resumbado automáticamente ese tipo de gay ok como pueden oír aquí aquí tengo un ejemplo de lo que cerraría y abriría el gay lo tengo en una un ataque rapidísimo un release de casi 200 milisegundos y un hold de 50 milisegundos entonces esa es la razón por qué se usa un gay un gay es una compuerta en la pregunta clave aquí sería en qué usarías un gay yo usaría un gay en el que definitivamente porque quiero mantener esas frecuencias bajas sin que meter me den problemas en el sistema en el pie y como le llaman los haría en tambores definitivamente también los harían tambores a lo mejor más ligerito más más como con un este un release o un hold más abierto para dejar que tenga una resonancia el tamborcito si me preguntarían lo usarías en un bajo en un en un en un bajo que no en un bajo no lo usaría yo lo personal no lo usaría respeto si alguien lo hace si alguien hace eso pues bueno es a lo mejor tienen un mayor control del gay yo nunca lo he hecho en el bajo no en el bajo me gusta que el bajo se oiga lo más natural que se pueda y que tenga esas esas frecuencias bajas que retumben el bajo es muy importante que para mí se oiga como bajo el que el que como les digo el bombo ese es el relleno o la dinam la el complemento de lo que es el kick el kick y el bajo será un buen complemento que tengo que hacer que las armonías no choquen y que se oigan lo más lo más mejor que se pueda entre un gay entre un kick y un bombo eso es lo que sería un gay recuerden un límite es un ladrillo donde no deja pasar esa esos picos ya a que pase a cero que no deja que distorsione eso sería un ladrillo una piedra que no deja que pase ya el resto del sonido un gay sería compuerta una compuerta que queremos que pasen ciertas frecuencias y ciertas frecuencias las alcanza a cerrar a tiempo que nosotros deseemos y viene el más complejo de todos cuál sería el más complejo de todos sería un compresor qué es lo que buscamos en un compresor realmente en un compresor en queremos dinámicas dinámicas es algo que buscamos o sea que queremos en un compresor te lo voy a dar un ejemplo de un compresor aquí hablemos del compresor el compresor es uno de los más influyentes que tenemos en la música que el cual lo manejamos con un ratio el threshold estos son dos puntos muy importantes entre el ratio y el threshold que es el threshold el threshold es una base de decibeles que queremos que empiecen a compresionar tenemos un threshold aquí de casi 12 decibeles esto sería antes 20 decibeles 30 decibeles hasta 40 decibeles muy compresionado muy cerrado pero en que se usa ese tipo de compresor aquí lo tenemos nosotros compresionado para un instrumento para un instrumento algo ligero entre 12 y 15 decibeles que es el ratio el ratio es la fuerza es la fuerza de del límite que queremos que pase al mismo tiempo que pase queremos que compresione a qué me refiero a esto esto es las bases que queremos que compresione los picos cuando usamos un ratio en lo voy a hablar en este compresor cuando usamos un compresor con un ratio a 20 bajo 1 esto ya no viene siendo un compresor esto viene siendo un límite esto viene siendo un ladrillo no va a dejar que pase de ahí de 14 decibeles no va a dejar que pase de ahí eso es la fuerza del ratio que tenemos aquí si lo usábamos más suave digamos a un 6 o un 7 sería como decirle que nos trate de bloquear ya no un ladrillo que nos trate de bloquear un pedazo de madera ... ... ...